Todo comienza el 21 de noviembre de 2021, cuando Mauricio Leal llamó a su hermano Jonier pidiendo que le llevara unas galletas. Acto seguido vemos que alguien acabó con la vida de Mauricio y su madre. A la escena del crimen llega la inspectora Rebeca, a quien le asignaron el caso. Logran ver que habían dejado una carta de despedida al lado de los cuerpos, como si se tratara de una automorición. En la casa también estaba Jonier, el hermano e hijo de las víctimas, quien fue el que reportó el hecho a las autoridades. Le dicen que tiene que desalojar la residencia mientras llevan a cabo la investigación. Le informan a Rebeca que Mauricio era un reconocido estilista que atendía a personas famosas, y a partir de ahí ella tendrá que descubrir por qué lo mataron a él y a su madre. Al poco tiempo se había filtrado la imagen de la carta encontrada en la escena del crimen, por lo que la noticia se hizo conocida a nivel nacional. Esto puso más presión en las autoridades por resolver el caso, y Rebeca junto a los forenses analizaban cada rincón de la casa. Jonier fue a la peluquería de su hermano Mauricio, a comunicarle a sus trabajadores lo mal que se sentía por lo que había ocurrido con él y su madre. Rebeca sigue investigando, y los forenses luego de analizar las heridas de los cuerpos, lograron determinar que no se había tratado de una automorición, sino que alguien los había asesinado. En los medios de comunicación de inmediato se empezó a especular que todo se había tratado de un doble homicidio. Revisando años previos al hecho, podemos ver que Mauricio, Jonier y su madre se encontraban en una celebración como una familia unida. Jonier tenía el sueño de ser cantante, y mientras le dedicaba una canción a su madre, Mauricio también se unió, lo cual no le hizo mucha gracia. En el presente es el velorio de Mauricio y su madre, y Rebeca asistió al lugar. Estando allí pudo hablar con dos de los que eran trabajadores de Mauricio, y estos le dijeron que el chofer de este, también estuvo en el lugar de los hechos junto a Jonier. Vemos de nuevo meses atrás del asesinato, en un momento en el que Jonier estaba trabajando junto a Mauricio en su peluquería, pero no lograban llevarse bien, por lo que Jonier decidió renunciar para trabajar en su propia peluquería. 15 días antes del homicidio, Mauricio llegó con regalos, resaltando lo bien que le estaba yendo en su peluquería, mientras que Jonier no podía decir lo mismo de la suya. En el presente Rebeca interroga al chofer de Mauricio, que explica que por alguna razón, el día de los hechos Jonier le escribió pidiendo que lo recogiera para ir a la casa de su hermano. Una vez que llegaron, notaron que nadie respondía, y Jonier insistía en llamar a la policía, mientras que el chofer sentía que todavía no había ningún motivo para llamar a las autoridades. Siguieron buscando en la casa, hasta que llegaron a una habitación en la que encontraron los cuerpos sin vida de Mauricio y su madre, y Jonier tuvo una reacción que al chofer le pareció actuada. Revisaron las redes sociales de Jonier y Mauricio, y encontraron que este último había dejado una supuesta carta de despedida en su celular, pero esta se escuchaba demasiado falsa, como si hubiera sido escrita por un tercero y puesta en el celular de la víctima. Rebeca fue a visitar a Jonier a su peluquería para pedirle un servicio, y aprovecha para hacerle algunas preguntas. Confirma que Jonier tenía el sueño de ser cantante, pero nunca lo logró, además de que este le cuenta que Mauricio tenía una enfermedad que lo obligaba a tomar medicamentos constantes, y según él, esto podría haber provocado que quisiera acabar con su vida, y decidió llevarse a su madre consigo por el amor que le tenía. Rebeca se entera de que había un tercer hermano de esta familia que estaba en la cárcel, así que decide ir a hablar con él. Este le cuenta que Mauricio era un buen chico, que nunca se metió con ninguna organización criminal, por lo que es imposible que alguien lo hubiera mandado matar. También dice que Jonier a veces vivía frustrado, debido a que su peluquería no tenía el mismo éxito que la de su hermano, y solo había conseguido endeudarse. Vemos que pocos días antes de los hechos, Jonier estaba atendiendo a una mujer en su peluquería, la cual le hacía ver el gran éxito que tenía su hermano, e insinuaba que este debía ayudarlo a crecer también. En casa mientras Jonier atendía a su madre, le cuenta con alegría que podría conseguir un contrato para atender a una persona famosa, y su madre le dice que su hermano puede ayudarlo en su proceso, lo cual lo hace enojar. Además de que mientras buscaba entre las cosas, encontró una caja llena de discos musicales que su hermano estaba a punto de lanzar, por lo que su sueño de ser cantante ahora también podría ser cumplido por Mauricio en vez de él. En el presente Rebeca habla con una muchacha del servicio de aseo de la casa, y con su ayuda logra determinar que el asesino acabó con la vida de las víctimas en cuartos diferentes, pero luego cargó a uno hasta la habitación del otro, para hacerlos pasar como si hubieran muerto en la misma habitación. Con toda la recopilación de datos le presenta a su jefe la hipótesis que armó, en la cual dice que Jonier venía sintiéndose celoso del éxito de su hermano, y del hecho de que su madre prefería a Mauricio en lugar de él. Y debido a esto, un día sus emociones se descontrolaron y terminó acabando con la vida de su hermano y su madre, y lo primero que pensó fue en intentar hacerlo pasar todo como si hubiera sido una automatación. Esta hipótesis tiene bastante coherencia, por lo que es aceptada, y Jonier es mandado a arrestar. A los pocos días de su arresto el hombre aceptó los cargos y pidió disculpas por lo que hizo. Sin embargo, con el paso de los meses Jonier cambió su veredicto, y empezó a afirmar que era inocente, y solo había aceptado la culpa por presión. Se las ha arreglado para posponer su juicio, y a día de hoy su caso sigue sin ser resuelto. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.